Labores de limpieza se están ejecutando en la calle Rubén Darío en San Salvador después del desalojo de unos 2.000 vendedores por cuenta propia. Para ello, las calles de los alrededores del Centro Histórico de San Salvador han sido acordonadas por elementos de seguridad. A los peatones no se les permite ingresar a las cuadras intervenidas. Ante esto, algunos negocios del comercio formal han cerrado sus puertas voluntariamente mientras se normaliza la situación. Además, los únicos vendedores que han quedado funcionando en la zona del desalojo aseguraron que esto ha causado una reducción en sus ventas. En realidad nos trajimos a gente, pero nosotros hemos venido a vender porque hay que pagar el local, pero solo con los trabajadores vendemos, no con la gente, gente no pasa aquí, no hay permiso, está cerrado todo. Sí, está calmado, se vende poquito. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.